Muchas gracias a Círculo Editorial Azteca, al programa Quien Corresponda y a Librerías Gandhi por la entrega de este libro. Lo voy a disfrutar muchísimo. Mi gracias, ahí está el obsequio. Gracias a Librerías Gandhi, te lo agradezco. Eugenio Martínez Martínez, ganador de la trivia y recibió el libro La Muerte de Iván Illich. Gracias de León Tolstoy. Y otra vez una oferta que estamos platicando. No, que es un clásico, pero que si se lo das a alguien en una edad no adecuada, no puede ser tan divertido el libro. Bueno, es verdad, miren, este clásico de la literatura universal, no solamente de Italia, escrita por Dante Alighieri y la adivina comedia, pues todos cuando la llegamos a leer, quizás en secundaria preparatoria... Pero yo creo que sería mejor, porque en secundaria sí te deja con ciertos trámanos. Era un susto de decir, me voy a portar bien. Bueno, cabe mencionar que también los políticos que pasaron por la secundaria, la ilusión leer esto, juraron y portarse bien y no se han portado bien. De todos los partidos, sí. De todos los partidos. Oye, por eso es importante releer los clásicos mejor, que porque uno dice, no, sí ya. Me voy a portar bien. Que me cozan los ojos, que me pongan ahí con la fiera, que me distasen todo el tiempo. Pero me acuerdo que había ilustraciones en uno que yo vi de niño, que los zábaros los molían a empujar todas sus fortunas en moneditas, en un saco de monedas. Y ahí van a decir, ay, no, 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 que... Sí, sí, como tú dices, ya me voy a portar bien, buena onda, ya me voy a portar bien. Pero hay que recuperar este clásico de la literatura, que fíjate que Dante Alighieri era un hombre bastante leído, muy estudiado, porque todo lo que hace él es recuperar justo esta tradición católica respecto a los castigos, a los pecados, ¿no? Y sobre todo utiliza, incluso como números mágicos, por ejemplo, el 3, toda su obra la tiene dividida en 3, además de estar escrita en poesía, ¿no? Ahorita ya lo leemos como una narración normal para facilitarnos la lectura. Es que sí era pesada la obra. Pero estaba escrito en rima y toda la cosa. Y entonces todo lo dividía en 3, ¿no? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Divina Trinidad. Que es la creación. Es decir, hay uno, hay otro y de ahí sale un tercero, que es la creación. Entonces, es el número creativo por excelencia, así lo definen los cabalistas y todos los que les gustan las cuestiones esotéricas. ¿Y la historia es del amor? ¿Es de amor? ¿Es una historia de amor? No, la historia más bien es como una gran metáfora porque él representa a la humanidad, donde él se enfrenta como humanidad a lo que tendríamos que pagar si llegamos al infierno. Y el infierno está dividido en 9 círculos, es decir, un múltiplo del 3. Ellas sí la obligaron a leer. Ya no quiero, sigue leyendo. No, no, entonces de repente llegas al círculo y empezando desde los que no estaban bautizados, dice, ¿y estos pobres por qué están aquí? Y te vas siguiendo con todos los demás pecados de la humanidad. Que no se vaya en politiquerías, tiene que ubicar a Dante Alighieri en su momento histórico y eso le da el sabor a esta novela. No, claro, él nació en el 1265. Pero tienes que disfrutarlo ubicándote en época porque de repente les da por agarrarlo para doctrina de asambleístas y cambiar en los brindios verdes y esas cosas. Pero de verdad es un clásico que hay que retomar y después, bueno, pues atraviesan al purgatorio donde ahí sí las almitas pueden seguir escalando hasta poder llegar a penas menos catastróficas. Usted pórtese bien y escanea el código QR, este libro nos lo manda Gandhi, gracias, muy amables. Y es para compartirlo, ahí en el código QR le van a decir cómo hacerlo, es la divina comedia de Dante Alighieri. Y a lo que tú decías que si era una historia de amor, sí viene siendo una historia de amor. Sí, no, sí, es el rescate de la mujer que tiene que ir a buscar el infierno. Bueno, cuando él llega al cielo, pues ahí se encuentra con Beatriz, que es una mujer que él conoció siendo un niño, 10, 12 años, se enamoró y aunque él se casó y tuvo cuatro hijos, siempre amó a esta Beatriz, que era su símbolo de la belleza, de muchas cosas. Pero es muy interesante cómo va describiendo y hay tres personajes, que es el Dante, que es la humanidad, Beatriz, que es la fe y Virgilio, que lo acompaña hasta el purgatorio, pues es como la filosofía de la humanidad. Entonces, bueno, un libro para pensar, para repensar, para releer y sobre todo para portarnos bien, mi querido Jorge. Gracias a nuestros amigos de Gandhi. Tú portate mejor y vuelve a leer. Para usted que le interesa lo que estamos platicando, disfrútenlo, porque si lo va a disfrutar, si se sigue con lo que platicamos, que lo leímos tan chicos. Gracias, Liberías Gandhi, La Divina Comedia, ahí está el código QR. Nos vamos, portate bonito, Sofi, no hagas travesuras. Gracias.